de la ciudad de Jerez. Conducción ágil, informativo familiar y positivo. Inicia ahora. Entre Jerez en familia. Hola amigos, ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es lunes seis de febrero del año dos mil diecisiete. Somos Entre Jerez Producción Jerez Grupo Creativo. Agradeciendo el patrocinio general de Hiper Moca en Las Flores, el dinero rinde. Recuerde que tenemos doce años brindándote el mejor servicio. Servicio también a domicilio donde puedes pagar con tu tarjeta de crédito o de débito si no tienes efectivo porque puedes hacerlo a través de esta este método de verifón móvil. Pasas tu tarjeta y estás pagando tu compra con el servicio a domicilio que previamente pidas a través del ocho cero nueve cinco siete ocho treinta y tres noventa y uno. Ya tiene Hiper Moca siendo nuestro patrocinador general seis años y nosotros como Entre Jerez rumbo a nuestro séptimo aniversario. Esperando y hayan pasado un excelente fin de semana. Yo soy Rosy en compañía de una familia completa. Estamos aquí para llevarles Entre Jerez. Hoy como siempre con informaciones interesantes, reportajes, entrevistas, como estábamos nosotros acostumbrados. Y cuando se realizan estos famosos llamados a paro o una huelga en un pueblo inmediatamente nos llenamos de incertidumbre. Las los mismos propietarios de empresas se comunican con nosotros y nos preguntan cómo ves la situación para el lunes que viene porque están anunciando un paro de labores y el paro de labores o huelga es sinónimo de atraso porque usted llega el día, no puede mandar a aquellos que tienen hijos, sus hijos a la escuela por temor independientemente el Ministerio de Educación y el Distrito Educativo 0606 haga un llamado de que sí, de que manden los muchachos a la escuela o al colegio. Los padres se abstienen de hacerlo porque temen por las vidas de sus pequeñitos y no es para menos. Estas imágenes gracias a nuestro compañero de labores José Grullón corresponden al mercado de esta ciudad de Moca donde desde temprano en la mañana algunos negocios y abrieron sus puertas, otros deciden no hacerlo, es como quien dice el casco urbano de nuestro municipio de Moca y son las imágenes que corresponden al día de hoy con este llamado a protesta por parte de diversos movimientos populares, entre ellos los peregrinos. Hay muchas personas que saben lo que ha ocurrido de que Papo Balbuena está acusado de haber herido una persona de bala y en el día de hoy pues se entregó, es lo que sabemos, porque estaba prófugo, si se quiere, y pues la policía le había hecho un llamado a que se entregara. Estamos viendo lo que corresponde a algunas tiendas del casco urbano de nuestra ciudad de Moca que decidieron no abrir y cerrar sus puertas por lo mismo que mencionaba anteriormente, por el temor a que ocurra algo, los mismos empleados no quieren ir a las empresas y yo creo que esto es muy 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 delicado, ya son varias veces que se realizan protestas, paros en nuestro municipio de Moca donde se paraliza toda una economía y donde nosotros nos preguntamos qué vamos a hacer. Cierto que nuestro país y nuestro pueblo de Moca necesita y tiene muchísimas precariedades y necesita la mano, la ayuda del gobierno central y de las autoridades, pero la pregunta es que ganamos nosotros con hacer estos paros. Algunos lugares quemaron neumáticos, gracias a Dios, no ocurrieron hechos lamentables a excepción de lo que aconteció, verdad, ayer de lo que nos enteramos de que supuestamente Papo Balbuena había herido una persona de bala. Esas son las imágenes del inicio de nuestro programa que tenemos, en breve seguiremos ampliando más sobre esta información que es lo que nos compete, es lo que está ocurriendo en el día de hoy en nuestra ciudad de Moca. Agradecer a la Casa Dominicana, la Casa del Pueblo con todos los electrodomésticos, excelentes facilidades para que te lo lleves todo. Agradecemos a Anulfo Jiménez, gerente general, por confiar en nosotros para anunciar esta prestigiosa empresa que tiene años, no solamente aquí en Moca, sino a nivel del país, pero aquí nos visitas en la calle Independencia número 29, 577-6930 es el teléfono, pregunte por las ofertas, las facilidades que tenemos donde te llevas todo sin inicial y lo puedes pagar en cómodas cuotas. En otro orden, Alex Gerez viste de Titanio Fashion, dos tiendas, una ubicada en la carretera Ramón Cáceres, ahí usted puede ver la gran variedad de mercancía que tenemos y también en la calle Inver con Presidente Vázquez está Titanio Fashion, zapatos, correas, también tenemos suéter, gorras, camisas, no solamente para caballeros, sino también para damas a muy buen precio y de excelente calidad. Titanio Fashion se encarga de vestir a Alexander Gerez. Y quienes sustentan económicamente este espacio son nuestros patrocinadores. Nos vamos al inicio con el primer contacto con publicidad, al regresar tenemos más contenido en TREJERES. TREJERES EN FAMILIA El mundo evoluciona, nosotros también. Ahora somos Hipermoca. Los nuevos tiempos demandan de actualización y modernización y eso es precisamente lo que hemos hecho en el supermercado, actualizando y modernizando para ofrecer mayor comodidad y brindar un espacio más amplio a nuestro cliente. Con más y mejor servicio. Hipermoca, aquí el dinero brinde. Aquí los ganadores de la promoción del 15 al 15 COPADP te da tu doble. Cinco ganadores fútbol,half granos Permanente. Así es, el dinero brinde. El dinero brinde louite, la educaciónุ a un mundo adecuada, la educación grela, la gestión, médica, etc. Cerro familiasiná, supervisionador y una obra de coverage, la institución creel, la Me levanto a las cinco y media a preparar los niños, son tres. Es un poco difícil, pero me levanto temprano para poderle preparar su nochera y de ahí cojo para la estancia. Uno como madre siempre uno quiere saber con quién uno deja sus hijos, pero cuando uno ya entra aquí, yo sé que mis niños están bien cuidados, reciben atención médica, tienen una nutricionista que está a cargo de su alimentación, llegan a mi casa contentos, gracias por ello, por el esfuerzo y el amor que le están brindando a cada uno de esos pequeñitos. Y esto no tiene precio. Todos los días, a partir de las 7.30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, Griselda puede quedarse tranquila, porque su niño está en una de las estancias infantiles construidas por el gobierno. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Aprovechate de las grandes ofertas que solo encontrarás en la Casa Dominicana. Sucursal de Moca, llévatelo sin inicial, muebles y electrodomésticos hasta seis meses sin intereses. Liquidación de mercancías hasta agotar existencia por cambio de temporada. Calle Independencia número 29 en Moca, teléfono 809-577-6930. La Casa Dominicana, la Casa del Pueblo. Residencial Sebastián, proyecto residencial con cualidades de ensueño y el alcance de tu necesidad. Con los más altos estándares de calidad constructiva, está ubicado en Villa Faride, La Soledad Moca. Apartamentos desde 70 metros cuadrados en adelante. Puedes separar tu apartamento con tan solo 10 mil pesos con fideicomiso. Cuenta con cancha, piscina, área social, área de juegos infantiles. Ser el apartamento de tus sueños ya no será un problema. Por tan solo 1 millón 775 mil pesos. Contáctanos a los teléfonos 809-696-8865 y 809-578-0222. Residencial Sebastián. Para comprar electrodomésticos al precio más cómodo, con más facilidades, calidad y garantía, ya tienes cuatro opciones. Ashley Comercial, en Moca, en la calle José María Michel, esquina Córdoba. Y en la calle Presidente Vázquez, casi esquina Inver. También, visítanos en Juan López, Antiguo Almacén Rafael Tejada. Y en San Víctor, próximo a la Iglesia Católica. Cuatro tiendas disponibles para ti. Ashley Comercial, tus electrodomésticos. En Moca, San Víctor y Juan López. Bomberos de Moca. Servicio, prevención y respuesta inmediata para salvar vidas y propiedades. Número de emergencia, 809-578-2107-2107. Siempre con lo último. Orlinmanuel.com, la web del muñeco. Primera con noticias, deportes, farándula, horóscopo, curiosidades, videos y última. Orlinmanuel.com, renovada a nivel. Está en Facebook y Twitter. Publicidad, donde hay más. 809-225-3458. Orlinmanuel.com. El movimiento popular, los peregrinos de Moca, muy famoso porque aquella vez, hace unos cuantos años, fue en peregrinaje a Sacento Domingo, hacia el Palacio Nacional con una caja de muertos. ¿Lo recuerdan? Ya cumplió su ciclo. Definitivamente, ya está condenado en los próximos días este movimiento popular a desaparecer. Hay un caso lamentable, reciente, que envuelve a este grupo popular, que en los que se investiga, aquí tenemos entre Jerez, todo lo que ha pasado en imágenes, todo lo que ha pasado en torno al caso de Papo Balbuena, uno de los principales cabecillas del movimiento popular, los peregrinos, que está involucrado con un intento de asesinato a una persona. De eso se le está culpando a Papo Balbuena y Guanchi, o Juan Compres, está preso porque se dice también está acusado de ser cómplice de este hecho. Vamos a ver. Sí, cómplice de este hecho. Mientras se investiga, las informaciones que nos llegan es que supuestamente el arma con la que se le disparó a uno que era miembro, miembro del grupo popular Los Peregrinos, supuestamente, se dice que Guanchi fue quien le pasó la pistola a Papo Balbuena hiriendo a esta persona. Es la información extraoficial que nos llega, supuestamente así fue que sucedió. Y bueno, mientras tanto, Papo Balbuena está prófugo, se está pidiendo que se entregue por la vía que él considera pertinente, y Guanchi Compres, Juan Compres, de nombre Juan Compres, está detenido ya hace varios días. ...de que tomen calle en el asunto porque fue un tiro que le dio, y un día anterior él lo amenazó de que donde veneros había mucha caja para todos nosotros, y nosotros íbamos cruzando por ...sin meternos con nadie, y nos pararon con una pistola y un revólver, y ahí empezó el forzajeo, porque tampoco nos íbamos a dejar de matar. Entonces lo que hizo fue que le tiró un tiro, me tiró un tiro a mí, le tiró un tiro a un hermano de Nini que está para allá, y a él le dio uno por ahí, por la barriga. Yo soy testigo. ¿En la pensión? En la pensión de William vende droga, yo soy testigo de eso. Papo vende droga, en la pensión de William. Y yo quiero justicia porque esto no se puede quedar así. Sí, ayer, ayer en la tarde, fue a mi casa y me dijo que si, que Papo le había dicho que si él no volvía con ellos, le daba un tiro. Y eso mismo realmente hizo, eso mismo realmente hizo. Le dio su tiro y míralo dónde está. Nosotros queremos justicia porque eso no se puede quedar así. Y si es de verdad que andas huyendo, que se entregue mejor a la policía, porque imagínate, ese es un muchacho padre de familia que tiene cinco hijos y la cosa no puede ser así, si seis, la cosa no puede ser así, ellos no pueden dejar eso así. Ellos tienen que saber qué van a hacer con el tal Papo. No sé quién es, pero tiene que... Tú podrás notar en la clínica, estamos viendo la situación de la persona que resultó herida, para entonces buscar los responsables del hecho. Es que Papo, uno de los principales integrantes del grupo popular denominado Los Peregrinos, le dio un tiro a Lenín Santos. No sabemos en qué circunstancia todavía, porque él está en la clínica. Ahora bien, tenemos un equipo detrás de él. Todo el mundo sabe que él anda armado. Lo vamos a apresar como él quiera, en el terreno que él considere. Porque aquí no vamos a permitir desorden público innecesario. Vamos a actuar con firmeza y acorde con la comanda de la ley. Yo le hago un llamado a él que se entregue por la vía que él considere pertinente para que responda por esa agresión que hizo esa herida de bala a ese ciudadano. Tenemos detenido a Guanchi también, que es el integrante del referido grupo. Para concluir las investigaciones que están a manos del coronel Ulbáez, que es el director adjunto de investigaciones criminales aquí en Moca. Bueno, el llamado que yo le voy a hacer es a esos mismos dirigentes de Papu Balbuena, que ya la sabana larga ya está buena para estarle aguantando el chantaje. Para la comunidad una cosa bien es, lo que hay que hacer es una protesta bien, no darle tiro a nadie, ni avolentar a nadie, ni quemar goma, hacerle daño a la gente. Y eso se acabó, porque nosotros vamos a enfrentar a esos delincuentes, sea como quiera. Pero lo mejor fue que pasó, que la policía lo agarró, porque no es una mala manera. Y le pido a las autoridades que conocen a Papu Balbuena y a la DNCD de Moca, responsablemente yo, a la DNCD de Moca. Sí, Papu Balbuena, dirigente del Movimiento Popular Los Peregrinos, está siendo acusado de que supuestamente hirió de bala a una persona. Este programa en Tres Jerez, en ningún momento va a decir que Papu Balbuena es culpable. Vemos que el coronel de la policía aquí en Moca, Urbaez, dice que sí, que fue él. Pero hasta que no se demuestre en los tribunales de que sí, que realmente fue Papu Balbuena que disparó y que Wanchi Comprez, que en breve estará declarando para ustedes, para nuestras cámaras, sobre este hecho. En ningún momento podemos decir que Wanchi Comprez es cómplice. Supuestamente eso es lo que se está diciendo, de que son ellos dos los culpables, en parte, de agredir de bala a esta persona. Y no hay un momento en el que se mencione Papu Balbuena de que no sea mencionado Wanchi. En esta ocasión tenemos a Wanchi Comprez, él se desliga de este hecho, dice que no tiene nada que ver de lo que se le acusa a Papu Balbuena. Escuchemos. Wanchi Comprez, ¿qué hay en relación a la población? ¿Qué fue lo que ha pasado? Vamos a dar el tiempo que el licenciado Nino haga la investigación del lugar. Cuando pasó el hecho que pasó, yo no estaba por ese lugar. Entonces yo le pedí a Nino que me dejaran hasta mañana detenido para que haga la investigación del lugar. Que vaya a la planta de gas de Los López, que vaya a donde José Luis o vaya de La Jollera y que investigue bien. ¿Puede que te entregaste? No, no, yo vine a ver si Papu estaba preso. Yo no vine a entregar. Ok. Yo vine a ver si Papu estaba preso. Cuando yo salí de la planta de gas, cogí directo a la Rosario, me parqué allí y vine a preguntar si Papu estaba preso. Porque me llamó José Luis, un dirigente comunitario de Los López, que me avisó cuando venía saliendo de la planta de gas y vine aquí a cuartel. ¿Pero te dejaron aquí o tú te quedaste? No, no, me dejaron aquí. Y por el bien para mí que me dejaron aquí. La gente se pregunta si la huelga va o no va. ¿La huelga va a cuartel? El pueblo tiene derecho a protestar. ¿Pero va o no va? ¿Va o no va? Bueno, hoy precisamente sucede esto en medio de un llamado a paro para el día de hoy, que se ha estado cumpliendo en el municipio de Moca. Un llamado a paro que hace el movimiento popular Los Peregrinos, que encabeza Guanchin Compres, que estamos viendo, y también Papo Balbuena, que según las informaciones que tenemos, anda prófugo luego de que se le está acusando de herir de bala a una persona. En breve minutos estaremos confirmando si ya se entregó Papo Balbuena, según nos llega la información de que esta tarde, a lo mejor ya se entregó Papo Balbuena y en breve estaremos confirmando esta información. Mientras tanto vamos a agradecer a algunas invitaciones que nos hacen llegar aquí como equipo de Entre Jerez. Gracias a Tao que nos invita a la conferencia de prensa para dar a conocer una interesante actividad con nuestro gran amigo Albert Marte. Denominada El Secreto de la Vida. Esta conferencia se llevará a cabo mañana martes 7 de enero en el Salón de Eventos de Televiaducto a las 9.30 de la mañana. Esta rueda de prensa para dar a conocer los detalles. Gracias por la invitación a Tao La Antigua, quien es el coordinador de este evento. Sabes que ayer estuve compartiendo un momentito en la clínica con Albert Marte. Y la verdad que conversar con él nos da mucha tranquilidad y mucha paz, pero sobre todo mucha esperanza y fe. Así que les invitamos a este evento que será realizado en el Teatro Don Bosco de esta ciudad de Moca. Esta conferencia es para llevar paz, tranquilidad, un mensaje de alivio, de positivismo a toda la población en este tiempo que tanto lo necesitamos. La madre de Juanchi Compres, quien es dirigente popular del Grupo Popular Los Peregrinos, habla para nuestras cámaras y dice que Juanchi es inocente. Es culpable, capaz que se entregue para que suelten a Juanchi, porque Juanchi no está metido en nada. Él vino a entregarse, me voy a decir, a ver si va a pasar por prensa. ¿Qué fue lo que pasó? Supuestamente un tiro que la dejan, que selló. Yo no sabía en qué momento que se almoje de vos, porque yo no vivo por algo, porque tiene una pensión. Ah, es que es uno de Juanchi, que está detenido por Papu, y a Papu que se entregue, eso es lo único que uno tiene que decir. Porque Papu es el que lo sabe, porque él vino a ver si Papu estaba preso y lo dejaron. Porque cuando el hecho, Juanchi no estaba, fue el que llevó. Pero dicen que él fue quien le pasó la pistola a Papu. Mentira, Juanchi no estaba en el lugar de los sellos. Porque cuando yo fui, ya el hecho había pasado, y yo le pregunté a la gente que a dónde estaba Juanchi, Juanchi no estaba ahí. Así que Juanchi, no, no, pero por favor. Bueno, esto es lo que dicen familiares de Juanchi Compress en torno a este caso. Aprovecha las ofertas de Ashley Comercial, 18 meses sin intereses en todos los electrodomésticos. Tenemos cuatro tiendas en la José María Michel, en la Presidente Vázquez, aquí en Moca, en Juan López y en San Víctor. Ashley Comercial, 18 meses sin intereses en todos los electrodomésticos. Alex, hablaba yo al inicio con nuestros amigos presidentes en torno a que cuando se hace un llamado a protesta, los empresarios y la población en general empieza a sentirse intranquilo y vive un momento de incertidumbre. algunos empresarios deciden abrir las puertas de sus negocios, otros no, pero vamos a ver brevemente estas imágenes y la opinión de algunos empresarios que deciden abrir sus puertas ante llamado a paro. Entendemos que no es el momento. Ya la situación que está hablando, pues, no es el momento. Nosotros siempre estamos de acuerdo con eso. La sensación que está ahí viendo en el Pallato del 21 paro no conlleva nada. Yo creo que por ahí no debe buscar. Hay otra manera de buscar la solución a los problemas que no estoy haciendo juegas. No estamos de acuerdo con la huelga porque no hay motivo suficiente, aunque haya motivo, pero no es el tiempo necesario para hacer huelga. Yo pienso que la gente debe venir a la calle y comprar porque estamos todos en un negocio abierto. Razones suficientes hay para cualquier tipo de protesta, pero ya como comerciante y por experiencia de que la violencia y la huelga no resuelven nada. Saben que igualmente algunos empresarios, almacenes decidieron abrir sus puertas, otros no, pero algunos empresarios, amigos, nos dijeron es que igualmente no está viniendo la gente. Parece un viernes santo, por decirlo de una manera en torno a que no hay nadie en la calle, no hay nadie en la calle. Entonces, como no hay nadie en la calle, no entra nadie a su tienda, están ahí consumiendo, gastando energía eléctrica, a lo mejor le pagan el día a día a sus empleados, deciden cerrar sus puertas. Pero de repente hay personas que dicen que es lo que están exigiendo, están exigiendo diferentes reivindicaciones, pero eso hace 30 años que se está pidiendo lo mismo. Las huelgas son por lo mismo siempre. Imagínate. Que la carretera, la luz, el alto costo de la vida, el combustible, la canasta familiar, que falta una ambulancia, el pago de impuestos, lo corrupto. Hace 30 años atrás, desde que Trujillo, verdad, mataron a Trujillo, un grupo de valientes, ajusticiaron a Trujillo. Desde esa época se están haciendo huelgas y protestas, excepto aquella de Juan Bosque, detonó todo lo que ustedes saben, pero, que fue una revolución bastante activa, pero después de ahí, es lo mismo que están pidiendo todas las huelgas y hay que buscar métodos más creativos para pedir reivindicaciones. A propósito de corruptos, Alex, el pasado viernes estuvimos presentes en una conferencia que nos gustó mucho, con una persona que está, bueno, dentro de la Cámara de Diputados, porque ella es diputada en el Distrito Nacional por la Circunscripción Nº 1, Farideh Raful. Déjame decirte que ella es una de las que habla en contra del Audebrecht y del proyecto Isla Catalina. Y participamos en esta conferencia el pasado viernes, en breve vamos a ver un poco de las imágenes, y lo que yo, les voy a compartir lo que yo escribí en mis redes sociales. Farideh Raful es abogada, comunicadora, es diputada por el Partido Revolucionario Moderno. Esta conferencia fue denominada Participación Social y Política de la Juventud en la Construcción de una Sociedad Democrática. Fue organizada por el Ayuntamiento Municipal, también la Oficina de la Juventud del Ayuntamiento, y por nuestro amigo Miguel López de la revista Huellas. Vamos a ver esta importante conferencia en breve o parte de lo que vimos y escuchamos allí. Vamos a ver lo que viene en breve y seguimos entre Jerez a continuación. Entre Jerez es auspiciado por Hipermoca, productos frescos, las mejores atenciones. Ven, haz tus compras en Hipermoca. Aquí el dinero crece. Aprovecha las ofertas de Ashley Comercial, con el mejor financiamiento y los electrodomésticos a buen precio. Ashley Comercial, visítanos. Hollywood Nail Center, para el cuidado de tus uñas, de las manos y de los pies. Estamos ubicados en la calle Rosario, en esta ciudad de Moca. Hollywood Nail Center. Lavandería Williams, el lavado y el secado de tu ropa con el servicio a domicilio más eficiente. 809-578-4785. Doctor Guerrero con tunticantes, Moca. Lavandería Williams. Lynn Bella Piel, calle 26 de Julio, número 17, segundo nivel, Plaza Reara. Aprovecha nuestros especiales, 10 mesoterapias, 4 cavitación, 4 mantas térmicas por solo 12 mil pesos. 809-823-8416. Lynn Bella Piel, con nosotros lucirás radiante. Casa Dominicana, electrodomésticos en general. Excelentes facilidades para que te lo lleves todo. Casa Dominicana, independencia 29, 809-577-6930. Escuchamos a continuación las declaraciones del Coronel Valenzuela, quien dirige esta plaza, quien dirige el cuartel de la policía de aquí de Moca, en torno a este paro de labores. ¿Cómo amaneció Moca con su pedo llamado a huelga que había el día de hoy? Bueno, desde las 5 de la mañana, quien le habla, y un refuerzo fue enviado desde Santo Domingo al mando del Coronel Junior, el mandato de operaciones especiales, estamos en la calle. Hasta ahora mismo todo está normal. Claro, hay negocios que están abriendo paulatinamente, antes por el llamado, pero nosotros garantizamos la seguridad aquí en Moca. ¿Hasta ahora no hay personas apresadas por este llamado? No, no, no. Supuestamente por el Mita, por el Mita hace un momento tomaron un par de gomas, pero de inmediato mandaron un personal policial, y el paso está normal. También fuimos a Cancala, al cruce de Cancala Reina, también está fundiendo el tránsito, porque es que vamos a garantizar el orden público aquí en Moca. Yo no sé, con lo que uno puede vaticinar, creo que a medida que sube el día, los comerciantes van a estar todos abiertos a sus negocios. Confíen que le vamos a dar seguridad a todo el que quiera laburar, esas son las instrucciones que tenemos de nuestros superiores, de que garanticemos la tranquilidad y la paz, y todo el que quiera laburar, le demos protección. ¿Qué ha pasado con el caso de Papo de Albuena? Eso está mandando el Ministerio Público. Eso está mandando el Ministerio Público. En ese caso, ahora, ya escuchaban ustedes las declaraciones del Coronel Valenzuela, en la mañana de hoy se mantuvo activo, conjuntamente con los miembros del Cuerpo del Orden, para si se quiere que nuestro pueblo pueda tener paz en un día como este y que las cosas marcharan de la mejor manera, independientemente, estos llamados a veces dejan saldo de muertes, cosas negativas, alteran el orden y la paz pública, porque las personas no quieren salir a las calles, pero gracias a Valenzuela, que siempre está dispuesto a hablar para nuestras cámaras. Viste como quieres con la gran variedad de mercancía que tiene Titanio Fashion en sus dos tiendas. Ramón Cáceres 30 y en Limber con Presidente Vázquez, aquí en Moca, está Titanio Fashion. Vámonos a Villatrina, en donde los comerciantes y grupos populares de allí, en Júlio Contreras, Villatrina, dicen que el paro se cumplió en un 90%. Bueno, aquí está la muestra, aquí se está apoyando este paro en más de un 95%, porque aquí esto nunca había ocurrido. Aquí hasta el sector de educación está apoyando este paro. Aquí no hay docencia, aquí no hay comida para la tanda extendida. Y el motivo de este paro que tenemos aquí es fruto de que el presidente Danilo Medina ha visitado a este pueblo por dos ocasiones, siendo presidente, y antes de ser presidente también lo visitó. O sea, que ha venido tres veces aquí y ha hecho tantas promesas que no se han cumplido. Entonces, el pueblo de Villatrina se siente indignado. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos caminos vecinales. La construcción de la carretera, eso fue un hallante que no hicieron, que lo que hicieron, que le untaron a falta. El ministro de Educación estuvo aquí hace aproximadamente tres meses, prometiendo la construcción de la escuela al piano Córdoba. Tampoco ha venido por aquí. El destacamento policial, aquí no tenemos destacamento policial. Entonces, nosotros queremos que los funcionarios ya dejen de estarnos haciendo promesas, de estarnos mandando 50 mil ingenieros para acá a mirar cosas. Y aquí no se está ejecutando nada. Queremos hacerle un llamado a los funcionarios. Por eso dicen los grupos populares y dirigentes populares de José Contreras Villatrina. Un tiroteo en Los Rieles, en Paso de Moca, deja el saldo de un muerto y un herido. El oxiso respondía al nombre de Henry Sánchez y el herido Santiago Taveras, el cual recibió siete heridas de balas y se presume que fue por un caso de drogas. ¿Cuántas? Alrededor de tres. ¿Qué obra más o menos tiene el cadáver ya? Bueno, me informaron que fue alrededor de ocho a nueve de la noche. ¿Cuál era el obra de Henry José Sánchez? ¿Dónde será llevado el cuerpo? Instituto Nacional de Ciencias Forense, Santiago. ¿Ha habido más casos aquí en Moca, en este oído? No, señor. Cuando todas las riñas, me informo que hay un herido de gravedad en el hospital Cabral Ibaez, de la misma riña. ¿Cuál es el herido? Él no está bueno, no. ¿Cuántos tiros tiene? Siete tiros tiene. ¿Usted cree que se salva? Yo no lo creo, no. Y se salvan... ¿Y cuál es el nombre de él? Santiago Tavera. ¿Qué edad tiene más o menos? Como cuarenta años. Cuéntenos, señora, ¿qué se dice lo que pasó con su hijo? Nada, pero yo juro traición, porque en eso lo que más hay es traición. Y ellos vinieron y dicen que lo llamaban en una jipeta. Porque aquí daba vueltas, por aquí ellos no dormían. ¿Tú ves? Él venía, se bañaba, se cambiaba, comía, pero se iba. En su meneo para allá afuera le decía... En esta vuelta me voy yo, prepárate para que me entierren. Y yo le dije, no seas baboso, cuídate, déjate de eso. Porque yo he trabajado y te he dado mi vida entera. Tú eres un hombre joven, pero ya... No, no te preocupes, vieja, que en esto es para dar cosas. La cae y se morirá. ¿Y hoy cómo lo encontraron allá? Muerto. ¿Tiene balazos en el cuerpo? Yo no le vi, puedo decir tú, tiene, pero yo no le vi más que uno por un pie, no se maná. Seguro por atrás, no. ¿Es cierto que la policía duró horas para venir aquí? Sí, la policía vino por ahí. ¿Y cómo a qué hora fue que lo encontraron? Una mañana, oscuro, como a las seis, vinieron a decir y me han dado temprano. Oscuro, los que levantaron unos haitianos a las seis, dos semanas y para vender. ¿Pero usted que se investigue la muerte de su hijo? Si quieren investigar, hay que investigue, que yo a mi muerto, ¿sabes lo que le doy? Yo le doy en vida. Y a mi muerto le doy tierra y caja. Más nada le doy. Porque el que lo hizo, cree que se va a vengar de la ira de Dios. Y es mentira, lo vas a pagar. Porque tú, el que le hizo daño a él, hoy, mañana, pasado, siempre, o está preso o está muerto. ¿Cuál es el nombre de su hijo? Henry José Sánchez. La información dice que se presume que fue por un tema de drogas, esta muerte. Pero es lamentable si fue así. Y estas imágenes, nosotros las presentamos, nos llenan de tristeza, nos consternan. ¿Por qué? Porque todo aquel que se involucra en negocios turbios termina mal. Entonces, eso debe servir como ejemplo. Cuando usted se involucra en cosas negativas. Así mismo queda. Y mira la situación de este joven, el cual pierde la vida. Me llama la atención que esa doña es fuerte. Porque morir un hijo de esa manera y estar ahí con esa firmeza. Otra madre a lo mejor estaría envuelta en un llanto, pero ella está firme, está difícil. Y dice que, bueno, que Dios se encargará de cobrar a quien hizo eso y que ella le va a dar tierra y caja a su hijo. Está como muy tranquila la doña. Bueno, cada quien asume las cosas de manera distinta. Recuerde que puede ampliar estas informaciones a través de nuestro canal de YouTube. Nos puede seguir. Usted entra a sí mismo. YouTube.com pone el nombre de Entrejerez y ahí va a encontrar todas las entrevistas, todos los reportajes. Como me decía hoy allá en la clínica uno de los que elaboran allí. Me entré al canal de YouTube y estaba viendo la mayoría de informaciones, programas, entrevistas que ustedes presentan. Y de verdad que me gustó bastante. Así que gracias y un saludo jereciano a todos los que están en Santiago de los caballos que nos siguen a través de YouTube. Agradecer a la tienda que se encarga de mi vestuario, Tienda Crusty. Tiene una gran variedad de ropa llegada, ropa nueva para todas las damas. Los trajes de baños, ya que se acerca la temporada primavera-verano, donde puedes encontrar una gran variedad de pareos, vestidos de playa. Los famosos trajes de baños de la marca Victoria's Secret a muy buen precio. Los sombreros, los lentes de sol. En la Plaza Flores Díaz, Estancia Nueva, módulo 22, ahí está Tienda Crusty. Tengo actitud, me siento segura, soy chica Crusty. Gracias también al Salón Rafaelina, que se encarga de cuidarme el cabello, maquillarme, las posturas de pestañas. Hay una gran variedad de productos a precio de costo. Líneas de productos completas para cuidar tu cabello, para devolverle la sedosidad, el brillo al cabello. Líneas de productos de excelentes marcas a precio de costo. Visítanos y verás un stand repleto de estos productos para que te lo lleves y cuides tu cabellera. Plaza Sunrise, módulo 202, expertas en la belleza, Salón Rafaelina. Muere el joven Jonathan Mercedes, residente en un puesto grande, quien conducía un motor y al esquivar un hoyo, chocó con un poste de luz. Esta información lamentable a continuación. Esto es causa de la situación que hay aquí en San Víctor, que el síndico actual no ha sido digno en estos meses que tiene de tapar un hoyo en esta comunidad. San Víctor es un solo hoyo y no sirve nada en las calles. Este es un muchacho que trabaja, este no ha trabajado en un negocio, trabajando, o sea, ganaba la vida y me daba mi comida y todo lo que yo necesitaba. ¿Cómo lo llamabas, López? Jonathan Mercedes Villar. Ellos venían y entonces la calle tiene muchos hoyos y eso es causa, ese problema. ¿Cómo lo llamabas, López? Lamentable este suceso que nos llena de consternación por la muerte de esta persona y los demás que salieron heridos en este accidente de tránsito por esquivar un hoyo, imagínese usted. Quédese con nosotros en Trejerez por Moca Visión, Canal 48. Gracias a todas las personas que también nos sintonizan en otras partes de la región del Cibao, en el país y en el mundo. Agradecer también a un grupo de personas que nos sintonicen en la ciudad de Nueva York a través de mocavisión.com y nuestro canal de YouTube. Quédese con nosotros más información en Trejerez. El Mundo Evoluciona. Nosotros también. Ahora somos Hiper Moca. Los nuevos tiempos demandan de actualización y modernización y eso es precisamente lo que hemos hecho en el supermercado, actualizando y modernizando para ofrecer mayor comodidad y brindar un espacio más amplio a nuestros clientes. Con más y mejor servicio, Hiper Moca. Aquí el dinero brinde. ¿Cuál es tu historia? Yo me levanto a las cinco y media a preparar los niños, son tres. Es un poco difícil, pero me levanto temprano para poderles preparar su lonchera y de ahí cojo para la estancia. Uno como madre, siempre uno quiere saber con quién uno deja su hijo. Pero cuando uno ya entra aquí, yo sé que mis niños están bien cuidados, reciben atención médica, tienen una nutricionista que está a cargo de su alimentación. Llegan a mi casa contentos, gracias por ello, por el esfuerzo y el amor que le están brindando a cada uno de sus pequeñitos. Y esto no tiene precio. Todos los días, a partir de las 7.30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, Griselda puede quedarse tranquila porque su niño está en una de las estancias infantiles construidas por el gobierno. Juntos, hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana. Con la gente y para la gente. Gracias. La botellería tiene todas las bebidas al mejor precio. Oferta 6-Pack de Curse Light a solo $200 pesos. D-Wars, 12 años, con un precio súper especial y trae dos vasos. Chivas Regal, 12 años, con un excelente precio. Además, trae un rayadito donde recibes premios instantáneos. ¿Conoces el nuevo estuche de Brugal Extra Viejo? Ven por él y cómpralo. Una gran variedad de vinos en nuestra cava, conservándolos solo para ti. Puros de diversas marcas y de la mejor calidad. La botellería Plata Green Gallery, primer nivel, mocha, con servicio a domicilio. 809-822-0875. Imagínate una bebida y nosotros la tenemos. Residencial Sebastián. Proyecto residencial con cualidades de ensueño y el alcance de tu necesidad. Con los más altos estándares de calidad constructiva, está ubicado en Villa Falcán. La Soledad Moca. Apartamentos desde 70 metros cuadrados en adelante. Puedes separar tu apartamento con tan solo $10,000 con fideicomiso. Cuenta con cancha, piscina, área social, área de juegos infantiles. Tener el apartamento de tus sueños ya no será un problema. Por tan solo $1,775,000. Contáctanos a los teléfonos 809-696-8865 y 809-578-0222. Residencial Sebastián. Como la bandera tricolor, así debemos poner a ondear nuestro sentimiento de trabajo. ¡Vamos! Por y para la patria. Que cuando se quiere, se puede. Desde la Gobernación Civil de la provincia Espaillat, su personal, dirigido por el gobernador Andrés Diloneo Valles, cumpliendo mandato del presidente de la República, Danilo Medina, se esfuerza día a día para lograr el progreso de todos. Gobernación Civil de Espaillat, puerta abierta al pueblo. Para comprar electrodomésticos al precio más cómodo, con más facilidades, calidad y garantía, ya tienes cuatro opciones. Ashley Comercial, en Moca, en la calle José María Michel, esquina Córdoba, y en la calle Presidente Vázquez, casi esquina Inver. También, visítanos en Juan López, antiguo almacén Rafael Tejada, y en San Víctor, próximo a la Iglesia Católica, cuatro tiendas disponibles para ti. Ashley Comercial, tus electrodomésticos, en Moca, San Víctor y Juan López. No ahorres lo que te quede después de gastar. Gasta lo que te quede después de ahorrar. Emprende. Cob y Nen. Bomberos de Moca. Servicio, prevención y respuesta inmediata para salvar vidas y propiedades. Número de emergencia, 809-578-2107-2107. Siempre con lo último, Orlinmanuel.com, la web del muñeco. Primera con noticias, deportes, glándula, horóscopo, curiosidades, videos y última. Orlinmanuel.com, renovada a nivel. Está en Facebook y Twitter. Publicidad, donde hay más. 809-225-3458. Orlinmanuel.com. Buena, buena. Entre Cres en Familia. Con el grito al cielo están los comunitarios de Cayetano Hermosén, Guanábano. Y Mercedes Jaques nos narra a través de la cámara de nuestro reportero José Grullón cómo fue víctima de un atraco. Yo estaba sentada ahí en el frente, muy tranquila. Los muchachos estaban aquí en la galería. Y yo allí adelante veo ese vehículo. Cuando veo que se están desmontando, veo que se desmontan como bien presentaditos, con guantes en la mano. Y ahí yo veo de una vez que sacan una pistola. Y ahí se desmontando más. Y se meten a la banca. Luego nos siguen a nosotros aquí. Nos presionaron aquí. Y nos dicen que le buscáramos la llave de... No sé qué llave era la que decían. Una llave. Porque parece que había un jipete en el frente. Y una de las dos tenía la música puesta. Y parece que fueron a las que tenía la música. Y no sé lo que hicieron en ellas. En las que tenía la música. Y luego que... Ahí fue cuando nos siguieron aquí atrás. Para que le buscáramos la llave. Parece que no pude prenderla, no sé. Porque la jipete quiere maña. Y ahí se ve la prende. Yo pienso que quizás cuando tratan de prenderla... Se cayó, no sé. Un switch, no sé. Entonces ahí fue cuando ellos nos cayeron atrás. Que le buscáramos una llave. Ahí nos dijeron que no pude prenderla. Bueno, este tema de la delincuencia nos compete a todos. Nos sentimos inseguros. En un país donde cada día queremos mayor seguridad. Y prácticamente no se hace nada. Sentimos que no hay voluntad. Y de que cuando las mismas instituciones que están para cuidar por ti se corrompen. Ahí es que el problema crece cada día más. Y a propósito de corrupción, estuvimos participando el pasado viernes en una interesante conferencia que fue dictada por Faride Raful, abogada comunicadora de nuestro país. Y compartí yo en mis redes sociales algunas palabras que Faride dijo en esta conferencia. Y las quiero compartir con ustedes. Dice, la vida no vale la pena si no nos esmeramos cada día en ser mejores seres humanos para otros seres humanos que necesitan de nosotros. El capitalismo voraz que vive en nuestras sociedades, el consumismo, nos ha hecho entender que el símbolo del éxito es la cantidad de dinero que tengamos y valemos por ello. Estamos en la sociedad del tengo, no del ser. Y que para usted ocupar una función pública usted tiene que llenar ceros requisitos. Y es lamentable. Estas fueron algunas de las palabras que pude captar en esta importante conferencia dictada por Faride Raful, abogada comunicadora, diputada por el PRM en nuestro país. Nos dimos cuenta de su capacidad de empoderamiento, seguridad y preparación en su disertación. Y es que la verdad que poder lograr destacarse una mujer en una sociedad tan machista y llegar a ser diputada y más la posición que mantiene con los casos Odebrecht y Punta Catalina o Isla Catalina es admirable por esta joven Faride Raful. Estas imágenes las estamos tomando de nuestra gente a otro nivel, un programa de televisión que se transmite los sábados, gracias a Angelina Sánchez que estuvo presente allí. Gracias también al ayuntamiento de Moca en su persona de Ángel López, a nuestra querida Elquiz quien es directora de la oficina municipal de la juventud en el ayuntamiento. Y gracias a Miguel López quien es director de la revista Huellas por la invitación a esta importante conferencia. Hasta para tener familia hay que sacrificarse, hasta para dar vida la madre se sacrificia y trae al mundo lo más hermoso, otro ser que estuvo en ella nueve meses. En algo inexplicable desde el punto de vista científico y que quizás solo la fe pueda explicarlo en algún momento. Cómo un ser humano puede traer a otro ante la perfección siendo imperfectos. Eso también es sacrificio. Y hay que sacrificarse y hay que saber qué queremos y hay que identificar lo que queremos. Y hay que decirles que la palabra política porque siempre se explicaban donde la gente dice no, 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 no. Y bueno, pues habremos de servicio. Participación social y política de la juventud. Interesante conferencia que nos motiva a nosotros como jóvenes a involucrarnos en algún partido político para así contribuir y tratar de aportar nuevas ideas que vayan en favor del crecimiento de nuestro país y no del crecimiento propio, como muchos han llegado a la política. Hay muchos que son buenos, hay otros que solamente van a un cargo político a lucrarse. Así que es bueno que hagamos nosotros una meditación y pensemos en que cada día debemos nosotros ser mejores seres humanos para con los demás y para con nuestro país. Hace cerca de 20 días nuestro padre Orlando Jerez pues tuvo un derrame cerebral y tuvo que ser internado en una clínica de Santiago y bueno ha estado presentando mejorías dentro de la gravedad que implica este tipo de situaciones de salud. Orlando Jerez ya fue trasladado a una habitación normal, por decirlo de una manera, estaba en cuidados intensivos de la clínica Corominas está siendo tratado de otro tipo de afecciones que produce estar en estas condiciones. Gracias a todas las personas que hayan estado llamando, escribiéndonos mensajes, escribiendo en las redes sociales por darnos su palabra de aliento, por acercarse a nosotros, por llamarnos, hacernos la visita. Gracias también a todo el equipo médico de clínica Corominas por las atenciones que nos está dando allá y gracias también a todos nuestros amigos. Orlando Jerez está estable dentro de la situación grave que implica este tipo de procesos neurológicos y en los próximos días un grupo de amigos en la ciudad de Nueva York estarán haciendo una actividad para recaudar fondos para esta situación muy difícil para nuestra familia y este grupo de amigos, colegas y hermanos de nuestro padre, papi y de nuestra familia estarán realizando esta hermosa actividad para recaudar fondos. Podemos mencionar algunos de los que se han motivado y que se han unido a esta causa que para nosotros nos hace sentir como, nos hace, nos da un pequeño respiro ante esta dificultad de salud por la cual atraviesa nuestro padre. A todos nuestros amigos dominicanos y en especial a la comunidad moccana radicada en Nueva York, esta es una invitación de corazón en favor de nuestro gran amigo Orlando Jerez. Como la mayoría sabe, él está en un momento físico muy difícil y debemos unir nuestros corazones y nuestro esfuerzo en esta noble causa. Esta actividad será el próximo 18 de febrero de este año. Tendrá lugar un concierto para Orlando en 809 Bar and Grill Lounge a cargo de Víctor Maldo, que es amigo nuestro y de la familia a quien agradecemos también. El costo de entrada va a ser 20 dólares. Dichos fondos recaudados serán enviados a nosotros. Aquí en República Dominicana estas donaciones son bienvenidas, por supuesto, por parte de nuestra familia y también nos sentimos muy, muy, muy felices y agradecidos todos porque han logrado unirse y realizar esta actividad que será de 5 a 9 de la noche. La hora del concierto será 6 de la tarde, hora de Nueva York. Contamos con la colaboración de todos los amigos. Gracias a Rubén Roque, que está radicado en Nueva York, que es uno de los que se comunica con nosotros y que está encabezando esta actividad conjuntamente con otros mocanos residentes en la ciudad de Nueva York. Comuníquese con él, comuníquese con Víctor Maldo, igualmente comuníquese con Dani Rojas allá, nuestro hermano, también nuestro tío, Daniel Jerez, hermano de Papi, comuníquese con ellos. Los que han pasado por una situación como esta, saben lo que implica en lo que concierne al gasto de estas situaciones de salud y todas las colaboraciones serán muy bien recibidas y gracias a este grupo de amigos en la ciudad de Nueva York, que han, de manera voluntaria, de manera solidaria, se han comunicado con nosotros y han decidido hacer este concierto. Muchísimas gracias a nuestros amigos allá en Nueva York, gracias también a Daniel Durán y a todas las personas que sabemos que están involucradas en esto. Orlando Jerez aún continúa delicado, estamos con mucha esperanza y tenemos mucha fe y con Dios por delante estará Orlando nuevamente con nosotros. Muchas gracias a todos y por sus palabras de aliento y manifestaciones de cariño. Jerez Grupo Creativo presentó Entre Jerez, en familia, sintonízanos otra vez, 7 de la noche, lunes a viernes, Moca Visión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!